Ya estamos en conciencia en el arte. El día de hoy hablaremos de una mujer que estuvo enamorada y trascendió eso hasta conseguir la máxima expresión del amor y que por supuesto expresó a través del arte. Ella es la mexicana Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo, que es un hombre completo. Kahlo Calderón, nacida en Coyoacán el 6 de julio de 1907, es autora de más de 150 piezas de arte en los que principalmente plasma y proyecta autorretratos en donde se aprecia la gran dificultad que tuvo por vivir y sobrevivir al dolor físico y por supuesto al emocional y amoroso. Algunas de las frases más relevantes en las que Frida nos deja saber su sentir son intenté ahogar mis penas en alcohol pero las condenadas aprendieron a nadar. Otra frase que nos decía Frida es amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Como vemos, Diego Rivera fue el eterno amor de Frida. En él depositó sus esperanzas de amar y Diego, un hombre absolutamente infiel, engañó a Frida muchísimas veces, incluida una ocasión con su propia hermana. Bueno, no la hermana de Diego sino la de Frida, imagínense nada más que fuerte. Frida decía que había tenido dos accidentes muy grandes a lo largo de su vida. Uno que fue en un autobús cuando era muy joven y que como no sé si sepan la historia pero la dejaron mucho tiempo en silla de ruedas sin poder caminar y con grandísimos dolores de espalda y el segundo accidente se llama Diego. De los dos ella decía que Diego era mucho peor. Frida y Diego compartían ideologías políticas y algunos gustos excéntricos. No sabemos si el amor que Frida le tuvo a Diego fue siempre romántico, idealista o simplemente algo enfermizo. Lo cierto es que lo plasmó a través de su arte que hasta ahora causa conmoción entre los espectadores de todo el mundo. Adentrarnos en la obra de Frida Kahlo desde esta perspectiva es nuestra recomendación de hoy para Conciencia en el Arte. Ya estamos en el séptimo arte, ahora sí Conciencia en el Cine nos recomienda una película de comedia dramática estadounidense escrita y dirigida por una mujer llamada Greta Gerwin y se trata de Lady Bird o la chica pájaro. Esta cinta fue nominada por mejor película en los 90 premios de la academia, mejor actriz para Saursi Ronan quien protagoniza la historia y que realmente es una gran gran actriz y mejor director convirtiéndose ella en la quinta mujer en obtener una nominación en la categoría de dirección. Se trata de la historia de Christine, es una estadounidense de 17 años y la historia trata temas muy profundos como las relaciones de pareja, el amor romántico y se ha descrito como semi-autobiográfica. Aunque la directora dice que no tiene nada que ver con su vida, ella le comenta al director de fotografía llamado Sam Levy que quería que la película se sintiera como un recuerdo, buscando así ofrecer una contraparte muy femenina para las historias que se cuentan en el desarrollo de esta cinta. La película ha recibido reseñas positivas por parte tanto de la crítica y la audiencia. Los invitamos a buscar esta cinta que es del año de 2017 en la que seguramente podremos hacer conciencia acerca de los diferentes tipos de amor. Estoy segura que les va a encantar Lady Bird, no se la pierda. Ya estamos en conciencia en las letras. Este libro que precisamente nuestra invitada también nos recomienda se llama Enamoramiento y Amor. El autor es Francesco Alberoni. En el texto podremos encontrar respuestas a preguntas tales como ¿qué es el enamoramiento? Por si se les quedó la duda con la charla con nuestra invitada, bueno pues en este libro van a encontrar la respuesta. Ha sido escrito de manera que sirva de guía de viaje al territorio del amor. Francesco Alberoni es sociólogo, profesor universitario y periodista que entiende el enamoramiento como un estado naciente que señala el inicio de un movimiento de aros, como él lo llama, así llama él el amor. El autor toma como aspecto central en la obra la gran diferencia entre los sentimientos de hombres y sentimientos de mujeres que podrían parecer misteriosos aún en la mayor intimidad en el seno de la pareja. Los invitamos a adentrarse al fascinante mundo del amor y el enamoramiento en este libro que hoy nos recomienda conciencia y nos invita a leer Enamoramiento y Amor. Libro que seguramente nos hará más conscientes y podremos notar las diferencias entre estas dos situaciones, el estar muy enamorado y el amor verdadero que ya hablamos de él aquí con Maite, pero bueno yo los invito a que profundicen a través de este libro y hagamos juntos conciencia. Con esta recomendación me despido por hoy de conciencia, les agradezco mucho el favor de su atención, soy Grace Balcazar, los espero en nuestra próxima emisión, hagamos juntos conciencia. Gracias. 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 Gracias.